... Siguiendo con el tema con el que empezamos el programa, la protesta de la semana pasada, estamos con Iván Petrela, gracias por venir, director académico de Fundación Pensar y Nicolás Trechuk, politólogo, editor de Arte Política. Bueno, los invito a que lo discutan entre ustedes, el que quiera empezar. Nicolás. Mirá, se dijeron varias cosas ya. A mí me parece que lo que queda claro es que hay un conjunto de gente que está enojada con el gobierno nacional, no sé si con algunas políticas puntualmente, pero con el gobierno nacional, y que siente la necesidad de salir por sí misma a expresarlo. Una de las cosas que me parece que es clara es tener en cuenta ¿por qué es eso? Probablemente si es un reclamo que es netamente opositor, esta gente esté buscando algún tipo de canalización de esa protesta y de ese reclamo. Acordate, las elecciones del año pasado no solo vieron esta gran cantidad de votos para Cristina, casi récord, sino la diferencia grande con respecto a las fuerzas competidoras. Y si vos te pones a pensar en las fuerzas que compitieron con Cristina, solamente Biner está todavía de aquellos candidatos presidenciales en carrera. Entonces, si alguien está muy enojado o muy disconforme con las políticas del gobierno, seguramente sienta que hay un escenario político desbalanceado, que es algo que hay que salir a expresar, y lo expresa. Me parece que eso en una democracia es normal. Después habría que ponerse ahí el arma fino, en cuáles son esas demandas. Bueno, la realidad es que concuerdo con casi todo lo que dijo Nicolás acá. Te he equivocado al armar la mesa. Te he equivocado al armar la mesa. Ahora, le agrego un par de cosas para... Donde tal vez entonces tenemos discrepancias. Pero entonces hay una falta de oposición, vos representas a la oposición. En ese caso habría algo que le está faltando de tu lado. Déjame meter un par de puntos. En primer lugar, creo que está mal, digamos, dividir la sociedad en buenos y malos, que es algo que escuché bastante en este programa desde que empezó. Creo que la marcha representó mucha más gente y una cantidad mucho más variada de gente de lo que se ha dicho acá. Creo que las consignas no tienen nada que ver con el 2001. No es una marcha que se vayan todos, no es una marcha ni siquiera que se vaya del gobierno, tal vez algún punto minoritario, pero esas no fueran las consignas de la marcha. La gente pedía muchas cosas. Pedía seguridad, que es una preocupación generalmente también de los más pobres, que son los que más están afectados por temas de inseguridad. La gente pedía que no haya reelección indefinida, que puede ser de una clase media, que piense en términos institucionales, pero la verdad que las problemáticas institucionales y un deterioro institucional lleva también a los deterioros económicos. O sea que también es una preocupación más amplia dentro de la sociedad argentina. La gente pedía también disponer libremente de sus ahorros, que no es solamente clases acomodadas que quieren fugar dólares, como se dijo acá. Hay muchísima gente, jubilados, clases medias bajas, que quieren por mes poder tomar lo poquito tal vez que les queda, haciendo un esfuerzo enorme, y juntar 20 dólares o 50 dólares, porque ya compraron sus tostadoras, sus licuadoras, sus electrodomésticos, y no quieren seguir consumiendo en cosas que después tienen que cambiar cada par de años y quieren poder ahorrar un poquito. Y creo que todo eso es válido. Vos diste la comparación en un momento con Lula. Si seguís opinando sobre mi editorial me voy a tener que meter en el debate. Bueno, pero me parece bien, el fondo es tu programa también. Comparaste con Lula, y la verdad que la comparación es complicada también. Lula no buscó reelegirse. Lula es un político que podría haberse reelegido. Bueno, pero Cristina todavía no está en eso tampoco. Lula tampoco tuvo un impuesto inflacionario. Lula fue el primero en decir que la inflación afecta más a los pobres. Que no es exactamente lo mismo. Lo que sí me parece es que, vos lo sabés muy bien, este año fue económicamente más difícil que el año anterior. Y el gobierno buscó una serie de políticas, que me parece lo que están haciendo es sustentar una base social que también tiene el gobierno. Lo vimos en las paritarias, lo vimos en la actualización de la Asignación Universal por Hijo, lo vimos en la política que se tomó con las asignaciones familiares, lo vimos en el tema del plan Procrear, que está apuntando al tema de la vivienda. Quiero decir, vos acordate, el año pasado, cuando empezó el tema de la famosa sintonía fina, lo que se pensó en un momento que eran políticas solamente de aliento a la inversión. O sea que, aquel momento en el que Demendigura estaba muy contento, vos te acordás muy bien, donde parecía que, entonces, si era un año complicado, iba a recaer, como era usual en la política argentina, solo sobre los sectores asalariados, solo sobre los sectores más bajos. Y el gobierno buscó un esquema, en el cual puede haber algún sector que esté disconforme, pero donde me parece que todavía está protegiendo y sustentando una base social que el gobierno tiene. Se vio en el acto ese de la matanza, en la ex Villa Palito, como decía acá el diputado, donde las personas que viven en ese barrio, a Cristina, la verdad que la quiere muchísimo. Digo, lo que me parece es que estas dos realidades, o distintas realidades políticas, van a tener que seguir encontrando una forma de convivir. Y una forma es que todas estas personas que están muy enojadas busquen alguna forma de canalización dentro del sistema político. Eso sí, a mí, como una persona que considera que las políticas del gobierno son, en general, acertadas, me preocupa que haya bastante gente, en este caso, como dijiste, una marcha importante, que no encuentra algún tipo de canalización, porque a veces eso se va hacia consignas que son más duras, hacia situaciones que son más complicadas, y eso sí uno siempre lo tiene que ver con cierto detenimiento, me parece. Agrego a lo que dice Nicolás. Digamos, yo no veo ese peligro. La verdad que una de las cosas, me parece que estuvieron muy bien en la marcha, fue tremendamente pacífica, no se rompió nada, no hubo destrozos, quedó todo más o menos limpio, se cantó el himno, no hubo cantos partidarios. Creo que hay tres toques de atención, y vos leí un artículo tuyo que me pareció bastante interesante al respecto. Por un lado está el toque de atención al gobierno nacional. Por más que tal vez no se quiera reconocer, fue mucha gente, y se podría pensar algunas políticas o recapacitar algunos temas, tal vez incluso solamente de retórica en relación a la sociedad. Por un lado está, como comentaste vos, el toque de atención tal vez hacia la oposición, que no termine de canalizar el descontento en algunos sectores de la sociedad. Y por último diría que hay un toque de atención para la ciudadanía misma. Digamos que hay que tal vez reconocer que una democracia funciona mejor cuando hay mayor equilibrio entre las fuerzas políticas y, por ejemplo, dentro del Congreso. Que el poder casi absoluto para un partido político puede llevar a desmanes y atropellos institucionales que después la gente reacciona de esta manera. El Congreso me parece que es algo de lo que está funcionando bastante bien. Vos fíjate, las dos leyes más importantes para el kirchnerismo de este año que fueron la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central y la nacionalización de YPF, funcionaron con mayorías que no son solamente la del oficialismo, sino con varios partidos de la oposición. Se pasaron casi sin debate y la AUH, que es la política emblemática del gobierno, que fue una política iniciada por la oposición, que hubiera podido haber pasado con una ley y sería mucho más transparente en ese sentido, fue con un decreto de necesidad y urgencia. Lo cual demuestra donde unas grandes falacias de la democracia argentina en los últimos 10 años y que el kirchnerismo no ha sabido, no ha querido mejorar, y bien podría serlo, que es la falta de una cultura democrática, de diálogo, de evalcimiento, de avanzar el país a conjunto a largo plazo, que es lo que falta realmente hoy todavía. Algo que sí me parece, escucho muchos sectores de la oposición, como Iván, que están pidiendo que el gobierno escuche, que como preocupados, porque el gobierno entra en una especie de espiral de default político, digamos. ¿De default político? Explícame, porque no entendí. No, me parece que están como preocupados, escucho mucha gente que dice que el gobierno se cae a pique en las encuestas, etcétera, etcétera. ¿Es muy distinto a dialogar o...? Pero me parece que el gobierno ha tenido durante estos 9 años mucha gimnasia de ir cambiando, ir modificando, ir encontrando nuevos temas, nueva agenda. Digo, un gobierno que empezó con el 20%, después siguió con el 45%, después siguió con el 55%, tiene una dinámica y una gimnasia de ir formando mayorías. Digo, esto es lo que yo esperaría del gobierno, que siga mirando con atención los distintos cambios en la sociedad, las demandas que van cambiando, el que ya encontró trabajo y ya quiere encontrar otra cosa más, y quiere encontrar un buen sistema de transporte que lo lleve al trabajo, o el que ya encontró trabajo y mejoró su salario en el sector industrial y está siendo afectado por el impuesto a las ganancias, y ver qué se puede hacer con el sector asalariado. Digo, muchísimas cosas más que el gobierno no vas a tener que seguir mirando porque la sociedad sigue cambiando. El tema de la agenda del gobierno, el gobierno tiene una gran habilidad, es cierto, para ir poniendo su agenda. Y creo que uno de los problemas hoy, y creo que fue uno de los factores de la marcha, fue que hoy el gobierno, la agenda del gobierno no concuerda con la agenda de la gente. Digamos, las últimas tres o cuatro semanas, la gran agenda del gobierno pareció ser la reelección, el cambio de la constitución. Impulsada... Impulsada por una vanguardia de intelectuales y de figuras dentro del gobierno. Por suerte, mucha gente que se considera especialista tiene distintas agendas. Y ahí el problema pasa de que a la gente no le interesa. Digamos, los grandes problemas de la Argentina hoy, que siguen siendo problemas de la Argentina, que son la pobreza, la seguridad, la inflación, la falta de infraestructura, la caída en los niveles de educación, no se solucionan con un cambio constitucional. Lo único que se soluciona con un cambio constitucional es el problema de sucesión que tiene el kirchnerismo. No es parte de la agenda de la gente. En realidad, un tema es la seguridad que me llama mucho la atención, que siempre se dice que está al tope de la agenda y algunos sectores me parece que lo tomaron en la marcha. Me llama la atención, haciendo alguna comparación regional, que uno ve en Uruguay, un país que uno puede considerar bastante seguro de Sudamérica, es el tema más importante de la seguridad. En la Argentina, vos preguntás, está al tope de las encuestas. En Chile, el 70 y pico por ciento de los chilenos considera que Sebastián Piñera maneja mal el tema de la seguridad, impuesta de agosto a la tarde. No, para nada. Me parece que es un tema real y es una demanda real. Por eso está en la agenda de la gente. Ahora, me llama también la atención esa situación en la cual tenemos los tres países que yo creo que son del cono sur los más seguros, donde ese tema está al tope de la agenda. Me parece que por ahí hay algo ahí donde los gobiernos y la sociedad van a tener que ver cómo se maneja esa situación, pero quiero decir, no es un tema sobre la Argentina y bueno, y en países donde hay clases medias que son amplias, donde la situación económica no es de las más desiguales de la región, vemos que el tema de la seguridad está al tope. Pero luego tenés, vas a tener ahora un plebiscito para bajar la imputabilidad como si... Es raro, ¿no? Pero todos los índices en la Argentina muestran que en los últimos años ha caído el nivel de seguridad. Digamos que hay un índice, los índices lo muestran. O el gobierno piensa que no, el gobierno también piensa que no hay inflación. Bueno, por lo menos públicamente dice que la inflación es mucho más baja de lo que realmente es. Pero seguramente en el tema de seguridad tiene que seguir trabajando y seguir trabajando y es un impuesto hacia los más pobres. Digamos, el tema pasa fundamentalmente si creemos que las demandas de un sector importante de la sociedad son válidas. Y realmente el gobierno en alguna de sus reacciones, en alguna de sus figuras, parece creer que no son válidas, digamos que los descalifica y sigue creando, que también vi en parte en este programa, una especie de maniqueísmo donde la sociedad se divide entre buenos y malos. Y en una democracia la sociedad no se puede dividir entre buenos y malos. En una democracia la sociedad se divide entre gente que está en el poder, que es el gobierno, y opositores que son parte del mismo país, que están todos en el mismo marco, tirando para el mismo lado. Porque la realidad, las preocupaciones que tiene el gobierno, creo por lo menos que tiene el gobierno, son las mismas que las mías. El tema de la pobreza, por ejemplo, el tema de la inseguridad, el tema del empleo, el tema de la vivienda, todos tenemos las preocupaciones. No se sigan las de la marcha. Los que discrepamos es en el camino hacia realizar esas metas. Yo no estoy tan seguro. En la marcha, pero el tema de la asignación universal por hijos es puntual. Acá se dijo que había gente que estaba en contra. No hay nadie en el espacio opositor que está en contra de la asignación universal por hijos. No sé si era así en la marcha. Les agradezco a todos. Gracias a vos. Ya volvemos. Un minuto. Ya aprobó con la producción tradicional. Anímese al cambio. Sobre todo si lo asesoran especialistas. Lo hacemos por nosotros, pero sobre todo por nuestros hijos. Argentina produce cada vez más limpio y mejor. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Programa Federal de Producción Más Limpia. Subsecretaría de Control, Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación y Prevención de la Contaminación. Programa pml.abiente.gov.ar